La composición que se ha definido a los diferentes internacionales, también lo he tenido de un gobierno de las instituciones centrales, que se da parte de cada una de las provincias, donde podamos manifestar lo que nos está pasando, lo que aprendemos, que nos ha generado el gobierno, que es una cosa, por supuesto, avanzá hacia otra. No voy a avanzar mucho en ese tema, a los dos medios y a los dos medios que venimos dialogando hacia un punto asumiendo.